y a mano no teníamos tanto control del tema por eso teníamos de eficiencia en que la casa se iluminara naturalmente muy bien muchas veces vamos al terreno y una de las cosas que son fundamentales es orientar todos los espacios al sol lo dicho en otro vídeo lo fundamental que es que cuando entendemos cómo se mueve el sol cuando tenemos un terreno 7 el terreno por ejemplo ok como en ese terreno vamos a entender que esto es una persona ok y vamos a entender que fue un árbol cuando tenemos un terreno aunque en la medida que entendemos como en esa visita el sol se mueve ok nos damos cuenta que comienza en este punto y termina en este punto pero nos damos cuenta también que el sol en ese sentido tiene un horario a las 12 del mediodía tiene también una presencia a las 10 am y también tiene una presencia a las 3 de la tarde así como a las 5 entonces sabiendo que el sol se mueve en ese sentido que comienza aquí y termina aquí entonces podemos distribuir los espacios por el camino más conveniente y como yo decía colocar esos espacios que son muy números ok que le den directamente al sol como la cocina como los baños como parte de otros de manera que este sol elimine la humedad que será en estos espacios y también nos sirvan de escudo para los ambientes que necesitamos que sea más frío ok como son la terraza las habitaciones ok y la sala antes esto se calculaba manual teníamos una orientación del norte ok y según la posición donde estuviéramos en el hemisferio podemos estar por ejemplo en el caribe santo domingo en panamá en perú en argentina o en cánada dependiendo el sitio pues todos se cambiaban las coordenadas cambiaban las orientaciones cambiaban también las brisas ok y a partir de ahí cuando se llama devaluación que podríamos saber en qué etapa del año ok el sol se mueve en esta dirección y cómo cambia en otoño en invierno en primavera en la fiesta de estaciones sabiendo eso que podemos entonces distribuir este terreno ese ancho que tiene ok por la profundidad por el camino más conveniente organizando el concepto abierto de la casa o el apartamento instrucción a esa orientación del sol pero antes lo que decía es que se hacía a mano y a mano no teníamos tanto control del tema por eso teníamos deficiencia en que la casa se iluminaba naturalmente poníamos deficiencia en que si aquí había un árbol el teatro interrumpiera el sol que le fuera a una piscina teníamos deficiencia de que si aquí en los lados había un edificio porque qué repercusión tenía ese edificio también con el terreno o teníamos deficiencia porque en un entorno podríamos tener algo muy respectivo entonces estas condiciones del entorno en el tal nunca se veían porque solamente analizaba lo que era el plano catastral lo que era lo básico ahora realizando una visita e entendiendo el sitio pues podemos lograr a tener una ubicación a través del gps y con esa ubicación de gps de gps podemos definir claramente que al norte vamos a tener por ejemplo 38 grados ok y que la brisa en ese lugar pues vienen en esta dirección en la mañana o bien en esta dirección en la noche y con estos datos pues si la brisa viene en esta dirección vamos a abrir toda la casa en función a la brisa y vamos a colocar la distribución de estos espacios en función a que las tres de la tarde cuando nos vayamos a volver un café pues tengamos sombra en la terraza y no como pasaba antes que no tomaban esto en cuenta y cuando hacían el proyecto pues el sol entraba de repente vamos también a entender que si es así si el sol va hasta aquí por la mañana pues entonces vamos a colocar las habitaciones de manera que el sol entre la habitación y nos levanten ok pero que en toda la tarde el sol lo que le dé a los clósetes para que se elimina la de la cocina y así vamos distribuyendo el sol pero así mismo también con los vientos si entendemos que los vinos y en esta dirección por todos los huecos todos van todos los pasos que lo vamos a adicionar con los vientos así la casa se permanece más fresca y los traga luces para que se elimina la casa actual también lo vamos a considerar función a la doce del día esto no ayuda mucho pero con un sistema que existe hace muchos años ya aunque creo que tiene tiene varios años que se llama revit a través del bebé podemos tener precisión de manera digital en la posición del sol precisión o que en los volúmenes de sombra o de corte de viento que tenemos por tema de árboles frutales definiendo las copas que va a tener árboles o por temas efectivos en el entorno o por el tema de estaciones del año y al tener definición de eso que podemos optimizar y mejorar esa distribución de la casa los espacios en función a un entorno puntual todo por el tema del gps que se incluye en el sistema revivir y que en esta versión 2021 pues entonces realmente ayuda muchísimo a elevar ojo el nivel de calidad de vida de la casa esto no significa que sea más cara esencialmente que la estamos distribuyendo a través de la tecnología por el camino más conveniente yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción de casa moderna me pueden escribir su comentario ahora a nuestro canal de youtube y también pueden escribir ahora a nuestro whatsapp